Empezaron a enviar los desayunos por el día del Padre Bando Manda la pensión Mientras tanto, en el Tok Tok Para el chico que amaba, pero tuve que dejar porque me embaracé de otro A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Manda, va Que de vos estoy viendo Kevin, pero lo amaba Imagínate si no Ángel, no mames Se parece a mi, no Ya culero, os dejen de reírse Y díganme, ¿quién es? Larry Cabe Cabal En like, por cada rosa que envíen me va a poner un punto en la cara Si me llenan toda la cara de puntos me va a quitar una ceja ¿Listo amigos? Así que entra que en este momento ha sido en directo Nadie ha podido llenarme la cara de puntos Nadie, así que entras si eres capaz Esto es lo que pasa cuando rompe... No No me había dado cuenta Yo cuando insultan a fricot Cyberpunk Es la mejor perra idea de la historia Yo cuando empiezo a leer la Biblia y a buscar a Dios Mi amigo, invítale a salir Lo peor que te puede decir es no Algunos centímetros más tarde Vamos por un café ¿Vamos por un café? Eres grande Drake WTF Wolverine Wolverine peleando contra mi título universitario Yo viendo como la psicóloga no se ríe de mi chiste Y empieza a anotar en una libreta Es que le dio tanta risa Que tomó nota Escucho que alguien dice Pues feo no es Mi ego automáticamente Dice que tampoco es guapo No mon Cuando cocinas para la familia Y escuchas a alguien decir ¿Quién preparó este veneno? Hola, hoy les traigo top 5 Google Maps Número 5 conejo ¿Por qué no te juntas con el Jonathan? El Jonathan El Jonathan Pop compras un yogur con un 90% de descuento Y después de una hora Y después de una hora Te das cuenta de por qué Había un descuento tan grande Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Y por qué no te juntas con el Axel El Axel Después entiendes por qué viene en combo Con un papel de baño Pero solo compras dos Porque el tercero es el vencido Este es el rap de Fernanfloo 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 Saltame la b*** de la boca Que no te escucho Mientras tanto En frases Matanga La changa Luis Laisy lloraste Mientras tanto En preguntas de Facebook Pregunta ¿La carne molida se lava? Pero no se rían Tú y 19 personas Matas No, no No, banda Pero hey Las risas no faltaron ¿Ser pro es un delito? Mi squad Uy, 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 uy ¿Con qué? Con el tercero ¿Con piedra? Hasta medica, amigo Ah, la chica ¿A poco así? Sí, 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 sí ¿Puedes? ¿La tina es una, amigo? ¿La tina es una, amigo? ¿Qué gano? Si la tina es una Si la tina es una Con la tina Con el tapayazo Si llegas a romper las tres, amigo Te llevas cualquier cosa en esas dos líneas Toma Y apúntase ¿Y de dónde tiro? Ahí viene ¿Y de aquí? No No, no, no No, no No, no No, no No, no Estoy decaído, bro En otra round Dicioso Por eso la gente Piena noticia Que es noticia Bien, 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 bien Noticiosa ¿Dónde está mi salada? Me olvidé de comer salada Oh, Dios mío Gato intenta robarse El pollo asado De su familia Lo atrapan Y no mostró Ni un poquito De vergüenza La ¡Eñigna! Dios me está probando Todos los días ¡Ala! ¡Ja, ja, ja, ja! Mientras tanto En el Top Talk Laura Chica ¿Qué te cuesta decir De dónde es el vestido? Andrea Lo heredé de mi abuela ¿Quieres que vaya al cementerio? ¿Por qué lo dice tan brujo? Ser p***o es un delito Yo ¡No, no, no! Cuando compro a mi novia El perfume de mi ex Pa' que huela al amor de mi vida ¡No, no, no! Solo soy un hombre común Con idea Saltar de un avión O descargar TikTok Todos en 2019 Y recuerda que todos los días son lindos Pero el día más lindo Es el día que toca ir a la chamba ¡No, no, no! Música